Hola, bienvenido a otro de sus vídeos de Logic Boost. En este vídeo hablaremos un poco y conocerán un poco más de nuestra línea FATEC. Los PLCs de FATEC tienen una gran variedad de tamaños, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, yo aquí tengo este. Este es de 10 puntos, lo cual significa que tiene 6 entradas y 4 salidas. Pueden ser al relevador, transistor. Y yo tengo aquí este, que es el más grande que maneja FATEC, el 60, el cual tiene pues 36 entradas y 24 salidas. Un gran número de entradas, como cualquier PLC. Incluso superior a algunos, lo cual lo vuelve súper flexible. Hay todos los intermedios, por ejemplo, está el 14, el 20, el 24, el 32, el 40 y el 60. Hay de todos los tamaños. Y por si a mí no me ajustaran estas entradas, estas salidas, yo le puedo poner un módulo, ¿sí? Lo puedo extender hasta 256 entradas y 256 salidas, sin ningún problema realmente. Nada más es cosa de ir poniéndole los módulos que sean necesarios para alcanzar las entradas o salidas que yo quiera. Porque uno puede decir, oye, pero yo ya no ocupo tantas salidas, yo ocupo más entradas. Hay módulos de solo entradas que se pueden ir agregando. Entonces, eso es una gran ventaja. Es un PLC, como ya vimos, totalmente modular. Y ya solo como nota, estos que son los PLCs pequeños, los básicos, son los 10 y los 14, los FBS 10 y FBS 14. Estos no se pueden expandir. Porque por algo son así de pequeños. Están determinados para ser pequeños. El más pequeño que se puede expandir es el FBS 20. De ahí en adelante, hasta acabarse las entradas y salidas, las 256. Una de las grandes ventajas que tiene FATEC respecto a sus módulos, a estos, son que son prácticamente autoconfigurables. Se configuran solos ellos. Tú nada más conectas tu módulo a tu PLC, aquí en el slot, sencillamente. Con su cablecito, obviamente. Así. Te conectas a WinProLadder en tu computadora. Ahí te va a aparecer, oye, en este PLC veo que tienes conectado este módulo. Y ya, no tienes que configurar nada. En caso de que no lo leyera, es tan sencillo como agregar módulo, buscar, por ejemplo, este que es un FBS TC2TC. Buscarlo, agregarlo, y te vas a configuración de entradas y salidas, súper rápido, y le pones qué termopar quieres. Por ejemplo, yo aquí tengo un K, le pongo, ah, tengo termopar es tipo K. Y listo, ya me está entregando la lectura en temperatura. No me tengo que meter con números ni hacer conversiones. Y si yo quisiera meterme en hacer conversiones, el mismo módulo te dice en qué registro está guardando la lectura entera, en bruto, así como viene saliendo el conversor analógico-digital. Tú la tomas, la conviertes, haces tu calibración empírica, pasas tu curva, haces todo tu cálculo para dejarla lo más lineal, lo más precisa posible, y ahí está.